Si sabes que te voy a estar comiéndote Tengo que bailar contigo hoy Vi que en tu vida vayas a la llaman conmé Muéstrame el camino que no voy Tú, tú eres mi mar y yo soy el mejor Me voy a enseñar, no voy a armar, no entrar Solo con pensarlo si se le da el pulso Ya, ya me estás buscando, me sé lo no es mal Todo mi sentido va a ir enlojar Me sirviendo malos y ninguno juró Despacito, quiero rendir tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si me estás conmigo Despacito, quiero desmogarte al sol despacito Y van a aparecer en algún aperitro Se dice cuando todo es un manuscrito Quiero ver bailar, te caer, quiero usar tu ritmo Quiero enseñar esa boca, tus lugares favoritos Deja de sobrepesar tus horas de peligro Hasta provocar tus ritos Nunca olvides tu avenido Pasito a pasito, suave suave suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, pones a la empresa No quiero amar y se pones de la cabeza Pasito a pasito, suave suave suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Y el que sabe que es un troca cabeza Pero pa' montarlo aquí, demora que está Despacito, quiero rendir tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si me estás conmigo Despacito, quiero mirarte al sol despacito Prima las paredes de tu laberinto Haciendo mi cuerpo con un manuscrito Y a lo que bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar esa boca, tus lugares favoritos Deja de sobrepesar tus horas de peligro Hasta provocar tus ritos Nunca olvides tu avenido Despacito, vamos a ir en una playa de arco rico Hasta que la zona de este bendito Para que el incendio se quede conmigo Pasito a pasito, suave suave suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Ay, despacito Pasito a pasito, suave suave suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Ay, despacito Despacito No, 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 no Gracias por ver el video